La Fiesta La Fiesta empieza hoy, la Fiesta empieza hoy, hoy, vamos, vamos Vida ya, vida huya guay, su huiki pibidai, vida huya guay Caín, tiray, nipi, vamos a bailar, que la noche es joven, todos a cantar, que la vida es una, es un carnaval Caín, tiray, nipi, vamos a bailar, que la noche es joven, todos a cantar, que la vida es una, es un carnaval La Fiesta 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 Gracias.